Estamos aquí a la entrada del... estamos ya en el Callejo Grande. Bueno, parece que por aquí está el anillo un poquito más dura. Porque nos estamos dando una trisca... Bueno, ahí tenemos la parte final del... del Callejo. A ver si vamos llegando para arriba, que ya es más de las dos menos cuarto ya. A cuenta de lo del anillo, hemos empezado ya muy tarde. Gracias.